El mar chileno ha sido siempre una fuente de riqueza para nuestro país, una veta explotada desde los inicios del hombre y que nos ha dado los más ricos frutos para la alimentación y comercio de la gente. Pero también el gran océano pacífico ha sido motivo de polémica, sobre todo por la extracción indiscriminada por parte de grandes empresas que además de cortar con el ciclo alimenticio natural de las especies, vierten millones de kilos y litros de desechos en el mar. Es por esto que desde hace algún tiempo organizaciones independientes y sindicatos de trabajadores del mar se han levantado, realizando movimientos sociales que buscan devolver la armonía en el océano, para así retornar el trabajo a pescadores que tanto en el extremo sur como en el extremo norte han tenido que parar sus actividades a causa de la contaminación. El documental Mar priva tocará este sensible tema, que comenzó a ponerse sobre la mesa gracias a las movilizaciones en Chiloé, pero que ya tiene fuertes adherentes en todo Chile, sobre todo en ciudades portuarias como Mejillones. La experiencia de llegar a Chiloé, a la décima región de los lagos, fue yo creo que una cosa media surrealista por así decirlo, porque nosotros estamos acostumbrados al desierto, al desierto más árido de Chile, del mundo en realidad, y cuando llegamos al sur nos encontramos con un conflicto de dimensiones cuando hablamos del tema medioambiental, específicamente en Chiloé y también obviamente es importante como nos relacionamos con la gente del sur, la magia del sur es finalmente su gente, que demostró ser unida, ser pacífica, movilizada y por sobre todas las cosas, yo creo que demostró como esa mezcolanza entre lo místico, lo mitológico y también lo que significa lo político de la movilización de la gente por el desastre medioambiental que se desarrolló allí. La verdad que no hay fecha aún, solamente tenemos el teaser que es la campaña intriga, que se puede encontrar en Youtube, en el portal del Izquierda Diario Chile, se llama Mar Privada, el documental, y fecha no tenemos en verdad porque estamos trabajando recién como que empezamos a trabajar al revés, primero se trabaja el guión y después se trabaja lo que es el tema del montaje y la realización, pero nosotros como salió inesperadamente el viaje, viajamos antes, tomamos las tomas, tenemos más de 772 tomas y ahora recién estamos trabajando en lo que es el guión y el libreto junto con profesores de la Universidad Católica del Norte, con trabajadores de Santiago, nos están haciendo música original, también un compañero con el que estamos trabajando, entonces yo creo que por tirar alguna fecha sería como fin de mes, fines de junio en verdad. El documental estará listo a fines de este año y espera contar todas las aristas conflictivas limítrofes que tienen a nuestro país en constante conflicto, ya sea en el mar como en la tierra.